Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde presentaremos un blog que quizás nos va a llamar la atención, ya que como se han dado cuenta, últimamente ha presentado varias lluvias en algunas ocasiones en la región metropolitana, lo cual ha dejado cosas positivas. Entre ellas, la que más me llama la atención es la paulatina recuperación de agua en la laguna de Aculeo. Así que, vamos allá. Bueno, ya estamos arriba de esta moto eléctrica para irnos rápidamente hacia el cerro para ver si de verdad la laguna de Aculeo tiene un poquito de agua. Ahora, muchos se preguntan por qué no estoy ocupando la mascarilla cuando estoy afuera. Y es que como se han dado cuenta, esto es una parcela, esto es como un campo, es decir, no hay muchísimas casas comparadas con las ciudades, que ese sí tiene gran riesgo de contagios y es necesario el uso de la mascarilla. Así que, para mí, no es necesario. Mira, escuchen, escuchen, escuchen. Mira, logran escuchar o no? Vamos a bajarla, eh. Bueno, ese sonido viene precisamente de estas aguas del estero, donde aquí también sufrió la sequía de las últimas décadas. Voy a dejar en silencio y escuchen las aguas, mira. Vamos a seguir subiendo hasta el cerro arriba con esta moto eléctrica. Vamos a, vamos allá. Aquí, lamentablemente, como estamos en subida, vamos a tener que andar junto con la moto para arriba, porque mira, así que tendré que hacerlo a mi manera, tratar de caminar haciendo una muy buena caminata junto con esta moto. Llevamos más de 10 minutos caminando con esta moto y ya hemos pasado ya por este camino ya planito. Voy a tratar de echar un vistazo. Bueno, creo que aquí continúa la subida y sí que está un poco inclinado. Esto sí que es muy difícil, la subida es bastante pronunciada. Se lo juro, se lo juro de verdad. Madre mía, qué subida tan empinada, eh. Por lo menos, aquí está cerrado por la casa, pero vamos a doblar hacia la derecha. Como podrán comprobar, llevamos casi 5 minutos subiendo con la moto eléctrica y caminando en una subida muy empinada, hasta que finalmente llegamos al camino liso donde sí es apto para andar. Y ya llegamos a la privilegiada vista hacia la laguna de Aculeo y este fue mi reacción. Oh, creo que la estoy empezando a ver desde aquí. La estoy empezando a ver. Aquí parece que es un camino de vidrio, a ver. Bien, llegamos a la parte alta. No, no te puedo creer. Dios santo, definitivamente la laguna está teniendo un poco de agua. Lo vamos a grabar de inmediato. Guau, se ve magnífico. Mira esto. Vaya, eh, la verdad. Al ver la vista de la laguna de Aculeo desde aquí arriba de los cerros, es impresionante. Que ya tiene de verdad un poquito de agua después de las últimas lluvias que se ha registrado en la región metropolitana. Eso sí que es una buenísima noticia, eh. ¿Y qué les puedo decir? La maravillosa vista desde aquí en el cerro, caminando por más de 20 minutos en caminata y en moto. Por fin pudimos conseguir una de las partes más importantes donde la laguna comienza a recuperar poco a poco si es que siga lloviendo. Ojalá siga así. Bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado de esta experiencia y este pequeño vlog aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y nos despedimos con esta imagen. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Así que vamos a tomar la foto con esta. ¡Uf, me asusté! ¡Me asusté por el sonido de notificación! ¡Qué onda!